Básicamente la idea es proveer herramientas para que los docentes, está dirigido específicamente a los docentes de las carreras de ingeniería, puedan abordar esta nueva forma de entender las carreras de ingeniería y también implementar métodos nuevos de enseñanza-aprendizaje. Pero básicamente es a través de lo que ya se está haciendo en cada una de las asignaturas, los docentes puedan identificar las competencias genéricas que se están dictando, a veces en forma no tan consciente, sin estar muy al tanto de exactamente qué se está haciendo y de esta manera partir de lo conocido y darle nombre y formalizar lo que cada docente hace. Esa es un poco la idea y para nosotros es una instancia que consideramos institucionalmente digamos muy importante, la idea es declararlo de interés institucional porque creemos que este planteo de cambios de planes de estudio, que tiene que ver con nuevos métodos de enseñanza, aprendizaje, como para tener en cuenta las necesidades nuevas que se van generando, no se puede realmente llevar a cabo si los docentes no están comprometidos con el cambio. Entonces esto apunta a ir a las bases y a la gente que realmente tiene que llevar adelante un cambio. que por más que en los papeles esté muy bonito, si los docentes que son los que lo implementan no lo conocen, no lo internalizan, no funciona. A nosotros no nos interesa tener algo en los papeles y que no funcione. Y este taller apunta a ese objetivo. Justamente, Decana, ¿por qué es importante generar estas instancias de intercambio, de debate para fomentar el cambio que nos mencionaba recién? Porque hablamos ahora de un cambio que se está dando de definir las carreras de ingeniería en términos de competencias y eso suena como, algunos conocen el tema, otros para nada, y suena extraño. Entonces con esto nosotros queremos llevarlo a lo cotidiano, a darle un nombre más común, a asociarlo a la tarea que el docente hace. Entonces que nazca de ahí la definición de las competencias. Hay muchísimas definiciones, pero que no sea algo impuesto, sino que sea algo que nazca de lo que se está haciendo actualmente con algunos ajustes y a partir de ahí se van a generar cambios que entendemos van a ser positivos para lo que sería lo que es la enseñanza-aprendizaje y también el perfil de ingeniero que nosotros queremos formar.